B-Boney Corre Parece que el enemigo no entiende que Cristo me rescató Pensamientos trae a mi mente de lo que antes era yo Pero el pasado ya pasó, el viejo hombre murió Ahora creo en Cristo el Señor y no en el acusador Lo más importante fue su sacrificio, él me conoció desde antes del inicio Ahora ya soy libre y no tengo ningún vicio, ni al 100% estoy a su servicio Pero el enemigo me quiere engañar, y sé que en el camino no debo continuar Que siempre he sido el mismo, que no voy a cambiar Pero que retroceda no lo va a lograr Cuando me viste en la esquina No era yo Que estaba usando droga No era yo Viviendo la vida loca No era yo Jesucristo me perdona No era yo Cuando andaba entre la bola No era yo Disparaba una pistola No era yo A mi novia dejaba sola No era yo A Jesús mi alma adora Parece que el enemigo no entiende que Cristo me rescató Pensamientos trae a mi mente de lo que antes era yo Pero el pasado ya pasó, el viejo hombre murió Ahora creo en Cristo el Señor y no en el acusador Y es que Jesucristo pagó por mi pecado En aquel calvario donde fue crucificado No voy a negarte que era un malvado Pero con su sangre he sido lavado Pero el enemigo me quiere engañar Y sé que en el camino no debo continuar Que siempre he sido el mismo, que no voy a cambiar Pero que retroceda no lo va a lograr Cuando me viste en la esquina No era yo Que estaba usando droga No era yo Viviendo la vida loca No era yo Jesucristo me perdona No era yo Cuando andaba entre la bola No era yo Disparaba una pistola No era yo A mi novia dejaba sola No era yo A Jesús mi alma adora Parece que el enemigo no entiende que Cristo me rescató Pensamientos trae a mi mente de lo que antes era yo Pero el pasado ya pasó, el viejo hombre murió Ahora creo en Cristo el Señor Y no en el acusador Detrás de mi Cristo me voy a defendir La voz del enemigo no la voy a oír No creo en las mentiras que me pueda decir Cuando venga Jesucristo con él me quiero ir Parece que el enemigo no entiende que Cristo me rescató Pensamientos trae a mi mente de lo que antes era yo Pero el pasado ya pasó, el viejo hombre murió Ahora creo en Cristo el Señor Y no en el acusador Yeah Selvibani en la mezcla No era yo Hammer Espada No era yo Martillo Records No era yo No era yo No era yo No era yo No era yo